Sá me ama, por qué lena, por qué lena, por qué lena, por qué lena, por qué lena. Sá me ama, por qué lena, por qué lena. Sá me ama, por qué lena, por qué lena. Sá me ama, por qué lena, por qué lena. Sá me ama, por qué lena, por qué lena. Sá me ama, por qué lena. Sá me ama. Sá me ama, por qué lena. Sá me ama, por qué lena.